Las mujeres no son celosas Esto es dedicado para todas ustedes Teníamos mala falta pero los celosos son los hombres, ¿sí o no? ¿Quiénes son los celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres? Pues a nosotros no nos han hecho canción todavía No nos han dedicado canción Todavía no nos han hecho canción Para las mujeres Vamos a ver Cuando salga de mi casi me demore Por la calle no te preocupes, Anitta Porque tú quieres, no sabes, no me gusta La parra que tengo, no es habitable Y si acaso no regreso por la tarde Porque yo sigo en la mañana Y si acaso no regreso por la tarde Porque yo sigo en la mañana ¡Ay, Luchino! ¡Ay, Luchino! Ya ven en mi casi me demore La vida que me brinda es un cariño Y yo me digo que la quiero Pero no tengo toda la alma Solamente yo dentro del corazón Por un medio Todo eso son amores pasajeros Que en mi casa vuelvo siempre con recito Todo eso son amores pasajeros Que en mi casa vuelvo siempre con recito ¡Ay, Luchino! ¡Ay, Luchino! ¡Ay, Luchino! Negra no me celes tanto Déjame cruzar la vida Negra no me celes tanto Déjame cruzar la vida Y tú conmigo vive resentida Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo vive resentida Pero yo te alegro con mi canto Señoras y señores En el acordeón De cariño Luchino Acompáñenme con la patita Amigo, la patita ¡Venga! ¡Voy! 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 Cuando salgo de barranda Muchas veces me distraigo Con alguna amiguita Pero yo nunca te olvido Porque nuestro corazón Ya no puede separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' que vente siempre mi conservadita Lo que pasa es que yo quiero que descanse Pa' que vente siempre mi conservadita Es la purita verdad Se pone celosa por nada Pero ya la conocen a uno, Lucho Como muy atípico no se te agrade Como me perdones y regresas un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa crezco Es muy alegre, cariño, si cosas sienten Pero nunca me recibo con mis aire Porque así tendré que irme a nuevo a usted Pero nunca me recibo con mis aire Porque así tendré que irme nuevamente Quiero que canse con nosotros Camino a nosotros, malditos, muchachos ¿Cómo dice? Ney, me no me sale tanto Usted Que se escuche Ney, me no me sale tanto Usted Déjame pasar Aya usted Tú conmigo y veré de sentirá Pero yo te alegro con mi canto Tú conmigo y veré de sentirá Pero yo te alegro con mi canto Paola Y alegro con mi canto Y alegro con mi canto Y alegro con mi canto Cuando es un poco celosa Hay razón Hay mucho Y alegro conmigo y veré de sentirá Y alegro conmigo y veré de sentirá Y alegro conmigo y veré de sentirá Que se enamor Ahora